Aire acondicionado Mave de 12000 BTU. ¿Buscas escapar del calor y un ambiente fresco? Entonces quédate en este video porque Gran Hogar te dará detalle qué tienes aire acondicionado y para qué sirve cada una de sus partes. ¡Empezamos! El aire acondicionado Mave se destaca por su diseño estético y compacto en color blanco, el cual es ideal en cualquier espacio de nuestra casa. En la parte superior se encuentra rejillas con filtro para la entrada de aire, que posteriormente se transforma en aire frío. En la parte inferior cuenta con rejillas con filtro para la salida del aire con persianas horizontales para dirigir el flujo de aire hacia arriba y hacia abajo. Este aire acondicionado de 12000 BTU es de tipo split y funciona con un voltaje de 220, ya que es de mayor potencia para operar adecuadamente. Asegúrate de realizar la instalación eléctrica para que sea compatible con este voltaje, considerando que las conexiones estándar suelen ser de 110 voltios. Emite un bajo nivel de ruido en el rango de menos 50 a menos 60 decibelios, considerado bastante silencios. Su pantalla digital moderna cuando recibe la señal del control remoto muestra la temperatura programada. El aire acondicionado de 12000 BTU es perfecto para espacios pequeños, brindando una mejor refrigeración eficiente y cómoda. En el área aproximada de 10 a 15 metros cuadrados. Este split es de alta eficiencia, lo que permite un mejor enfriamiento con menos energía eléctrica, generando un ahorro económico y reduciendo el impacto ambiental. A continuación te detallaremos las características más importantes de este split. Eficiencia energética tipo A. Implica un menor consumo de energía, haciéndote ahorrar en tus facturas y siendo más amigable con el medio ambiente. Recubrimiento ProShield El ProShield no solo resguarda contra la corrosión, sino que también funciona como una capa antibacteriana. Este atributo no solo asegura un funcionamiento eficiente del equipo, sino que también favorece la creación de un ambiente interior más saludable. Gas R410A Ecológico La adopción del gas R410A Ecológico no solo contribuye en el enfriamiento, sino que también minimiza el consumo de energía y reduce el impacto ambiental. Esta eficiencia energética es esencial para un rendimiento sostenible. Kit de instalación en cobre La elección del cobre en el kit de instalación para evaporador y condensador va más allá de la eficiencia, ya que el cobre es reconocido por su alta capacidad térmica. Esto se traduce en el intercambio del calor más efectivo, mejorando así el rendimiento general del aire acondicionado. El compresor es pieza fundamental para el aire acondicionado, ya que actúa como el motor del proceso de enfriamiento. Alerta de sponsor Antes de seguir con las características de este compresor, debemos decirte que solo con visitar www.granhogar.com.es puedes comprar este producto y muchos artículos para el hogar con tan solo un clic. Además, todas tus compras tienen envío gratis en todas estas ciudades. Recuerda que también puedes visitarnos en tu agencia más cercana o escribirnos a nuestro WhatsApp para ayudarte a elegir el split o el electrodoméstico perfecto para tu hogar. Compra lo mejor con los mejores con Gran Hogar. Fin de espacio publicitario Volviendo al compresor, ahora exploraremos sus características clave. Presenta un diseño delgado y compacto en todo blanco, ocupando poco espacio en la pared y adaptándose fácilmente a cualquier entorno. Las rejillas cumplen con una función práctica al facilitar un flujo de aire eficiente. Fabricado con materiales resistentes, garantiza durabilidad incluso en condiciones climáticas adversas. La capacidad de ajustar dinámicamente la velocidad del compresor nos permite tener el control de una temperatura más exacta. Ahora exploraremos las secciones de control, de arriba hacia abajo. Primero notaremos la pantalla que muestra el modo de operación. Segundo, el botón de inicio y apagado. Presiona este botón para activar o desactivar el split, controlando su funcionamiento. El botón Fan permite ajustar la velocidad con cada pulsación, ofreciéndole niveles como baja, media o alta velocidad, según la preferencia del usuario. El botón Auto se elige la velocidad automática ajustándose de acuerdo con la temperatura ambiente de la habitación. Con el botón Timer puedes programar el split para encenderse o apagarse automáticamente después de un tiempo específico que tú elijas. Para confirmar o cancelar esta opción, simplemente presiona el botón Confirmar Cancelar. Los botones de temperatura, uno para subir y otro para bajar, te permiten ajustar los grados de temperatura que aparecen en la pantalla del control. Con el botón Mode puedes entrar a los ciclos Cool, Drive y Fan. El modo Cool está diseñado para proporcionar un enfriamiento rápido y uniforme del espacio. Opera a una baja velocidad para evitar corrientes en el aire intensas, asegurando la distribución uniforme. El modo Dry logra un ambiente seco y más agradable, evitando problemas de condensación en paredes y techos. El modo Fan permite circular el aire en la habitación sin necesidad de climatizar. Se utiliza cuando no queremos ni calentar ni enfriar el espacio, únicamente necesitamos que el aire esté en movimiento y se regenere. En el botón Eco ahorra hasta el 60% de energía en 8 horas, sin que el split deje de ser eficiente. Esto implica que el modo Eco es también más ecológico, ya que contribuye a la eficiencia energética. En el botón My 10 muestra la temperatura actual y la temperatura deseada. El botón Sleep actúa el modo de sueño en el cual la temperatura aumenta de un grado centígrado por hora. Durante las primeras 6 horas y luego se apaga automáticamente para desactivar la función. Simplemente presiona nuevamente el botón. Con el botón Swing puedes direccionar el aire al punto que desees utilizando las rejillas horizontales. Este ajuste es útil para presionar la dirección del flujo del aire en la habitación, evitando que el aire se concentre en un solo lugar. El botón Turbo Quiet ofrece dos modos. Turbo para un enfriamiento rápido a máxima potencia y Quiet para un funcionamiento más silencioso con reducción de velocidad. Proporcionando flexibilidad para adaptarse a preferencias de rendimiento y niveles de ruido. En la sección posterior del control es donde se insertan las pilas, siendo estas del tipo AAA, las cuales vienen incluidas. La distancia entre el split y el control remoto no debe superar los 7 metros y debe estar libre de obstáculos. En el término de garantía, en la actualidad la marca te brinda 6 años para el compresor y 2 años para los componentes. Las dimensiones de este split son 82 centímetros de ancho, 28 centímetros de alto y 19.5 centímetros de profundidad. En comparación, el compresor tiene dimensiones de 95 centímetros de ancho, 55 centímetros de alto, 30 centímetros de profundidad. Para culminar, Gran Hogar siempre quiere lo mejor para ti, por eso te dará las siguientes recomendaciones. Mide la superficie de tu hogar y multiplícalo por 800 para saber cuántos BTU de potencia vas a necesitar. Por ejemplo, si tienes 15 metros cuadrados por 800, da un resultado de 12.000. Quiere decir que tu espacio necesitaría 12.000 BTU de potencia para tener un buen rendimiento. Coloque el split en una ubicación donde no le brinde el sol y donde haya un flujo de aire adecuado para un mayor rendimiento. Mientras más alejado esté del sol, mejor será su rendimiento y menor el consumo de energía eléctrica. Regula la temperatura de tu aire. La temperatura ideal está entre los 22 grados centígrados y 25 grados centígrados, por lo que tendrás que ajustar el aire acondicionado a esta medida. De esta manera mantendrás la sensación térmica y estarás mucho más cómodo. Asegúrate que puertas y ventanas estén selladas completamente para evitar fugas de aire y así maximizar la eficiencia energética. Evita prender y apagar. Muchos expertos aseguran que apagar y prender el aire acondicionado gasta más energía, razón por la que se recomienda no hacerlo de manera constante. Hemos llegado al fin de este video. Si te ha gustado, déjanos tu like y coméntanos si te gustaría que realicemos algún review de un producto en particular. Comparte con todos tus amigos y no te pierdas nuestros sorteos. Hasta una próxima. ¡Gracias!